Hola hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal Artesanía es mi pequeña Lulu. Les habla Carolina Fajara. Espero que este video sea de su total agrado y que puedan realizar esta linda y bonita manualidad en sus casas. A continuación van a ver el listado de materiales y luego el paso a paso. Bueno, nuestro primer paso para iniciar a hacer esta bonita manualidad es aplicar como siempre sellador lijable para poder tapar los foros de la madera por donde pasa la máquina que corta la madera. Ya les he comentado que siempre queda muy áspera la madera en esta parte. Así que vamos a aplicar un sellador lijable en base de agua con un pincel suave, el cerda suave, en este caso es un número 10. Y es un pincel que ya está un poco desgastado. Vamos a aplicar absolutamente por todos los bordes de la repisa el sellador lijable con base de agua y vamos a dejar secar. Bueno, el segundo paso después de haber aplicado nuestro lijador y haber dejado secar es lijar con una lija 280 de un calibre un poco grueso todos los bordes por donde aplicamos el sellador. Después de lijar suavemente, sin necesidad de hacer tanta presión, vamos con una brocha suave a quitar el exceso o lo que queda después de que lijamos todo este polvillo. Hay que limpiarlo con una brochita. Después de haber lijado con 280 vamos a proceder a lijar con una lija 400 que es mucho más suave y nos termina de dejar el acabado perfecto. Cuando ustedes toquen estos bordes los deben sentir absolutamente lisos para que la madera quede lista y preparada para la aplicación de las bases. Bueno, luego de haber preparado nuestra madera y haber lijado completamente nuestra pieza, vamos a proceder a aplicar la primera capa de base que en este caso es un rosado vintage. Esta capa se está aplicando con un pincel de cerda muy suave número 10. La aplicación en este caso la estamos haciendo en una misma dirección para que la pintura no quede rayada. Después de la primera capa que se le hace a toda la repisa debemos dejar secar muy bien, lijar con una lija 400 suavemente, luego debemos quitar el exceso, todo este polvillo que sale después de la lija y volver a aplicar una segunda capa para que nos quede perfectamente lista la pieza para empezar a trabajar el tema de los decorados. Bueno, después de haber dejado lista nuestra base vamos a proceder a trabajar con un stencil, el escogido a su gusto, en este caso yo escogí un arabesco muy sencillo con unas flores y lo vamos a pegar con cinta de enmascarar para que no se nos mueva. ¿Qué vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar el stencil con una masa de relieve para que el stencil nos quede, cuando lo quitemos, quede como si hubiéramos superpuesto el detalle sobre la madera. Entonces aplicamos con una espátula pequeña y hacemos una aplicación en varios sentidos para que rellene totalmente toda la figura. Debemos quitar un poquito los excesos, dejar aplicado que quede absolutamente cubierto y luego proceder a levantar el stencil de un solo tiro para que no se nos vaya a manchar. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer una decoración con una técnica que se llama marmoleado, también a veces yo le digo coloquialmente la técnica de la chuspa o la técnica de la bolsa. Es básicamente aplicar en este caso agua con un color un poco más oscuro que la base y en este caso lo estoy haciendo con papel vinipel. Arrugar un poco de papel vinipel y colocar sobre la superficie húmeda, hacer presión, hacer presión suavemente sobre la superficie que ya hemos mojado con un color, como les digo en este caso es un color uva, es un color un poquito más oscuro que el de la base. Para que nos quede esta beta. Bueno, después de haber hecho esto vamos a proceder a hacer los ángulos o vamos a hacer unas sombras en el ángulo de unión de las dos piezas. Esta técnica pues básicamente son los flotados y lo vamos a elaborar con un color uva chileno, que es un color todavía mucho más oscuro que el de la base que apliqué. Vamos a utilizar un pincel mopeador, un pincel angular, en este caso estamos mopeando. Vamos a hacer la aplicación de la sombra aplicando un poquito de color en la punta más larga del pincel. Dejamos descargar un poquito de pintura y luego venimos a la pieza para trazar nuestra sombra. Aquí estamos haciendo la unión con la anterior, vamos hasta el final, nos devolvemos, lo que hacemos es básicamente ayudar a que la pintura se difumine. Y con el pincel mopeador difuminamos. En este ángulo vamos a hacer dos sombras, una hacia la parte de la base donde va a quedar la figura que se va a colocar y la otra vamos a hacerla hacia la parte superior, es decir, a donde está el adorno que ya hicimos con nuestra masa para relieve. Bueno, luego de haber hecho las sombras vamos a proceder a elaborar un detalle en el borde de la repisa con una técnica que llamamos brocha seca. Vamos a darle unos visos de color blanco con un pincel, en este caso Cerda Brasil, número triple cero. Si no hay este pincel pueden utilizar un pincel chino número 8 o número 10. Entonces, untamos la pintura, descargamos muy bien y empezamos a dar como unas pequeñas pinceladas en esta dirección. Vamos a hacer esto mismo en todo el borde de la repisa. Después de haber aplicado la brocha seca en blanco vamos a aplicar brocha seca en dorado sobre la blanca que ya teníamos para darle unos pequeños visos y un estilo como más vintage. Bueno, ahora con un pincel liner 20.0 de mecha mediana vamos a proceder. Vamos a aplicar acrílico blanco sobre todo lo que es el relieve que hicimos con el stencil. A esta altura ya está seco, entonces ya podemos trabajarlo. Vamos a aplicar pintura blanca sobre todos los detalles, absolutamente todo. piezas y cortocdas y cortocdas. Bueno, después de haber pintado en blanco todo, vamos a resaltar con un poco de color oro los bordes de las flores. Para darles un poquito más de profundidad. Música Ahora procedemos a aplicar con la misma técnica del sombreado que hicimos, la sombra oscura de nubo chileno. Vamos a aplicar sombra blanca en el borde. Pincel angular. Vamos a humedecer un poquito el pincel. Luego cogemos un poquito de pintura en la punta y lo vamos a llevar a la madera. Lo que estamos haciendo es un movimiento de ida y venida para que la pintura se vaya difuminando. Pero nos vamos a ayudar también un poquito con nuestro pincel mopeador. Este mismo movimiento lo vamos a hacer en todo el borde de nuestra repisa. Música Sobre nuestra sombra blanca que ya elaboramos, vamos a aplicar un stencil. En este caso yo escogí un stencil muy sencillo, muy suavecito. Y con un color uva y con un pincel brocha seca número 1 estoy aplicando con golpecitos la pintura para que nos quede el stencil en plano. Aquí utilizamos stencil en dos técnicas. Una en plano con el acrílico y dos en relieve cuando hicimos el adorno que le hicimos a la repisa de fondo. Entonces acá estamos humedeciendo con pintura, descargamos un poquito y vamos a la madera y damos golpecitos suaves para que se nos vaya formando la figura. Música Para adicionar un detalle más y poder colgar nuestra repisa, vamos a colocar un triangulito en la parte de atrás. Previamente hemos medido la mitad, vamos a hacer un círculo muy pequeñito y como se dieron cuenta con un destornillador hice un poquito de hueco. Luego coloco el triángulo y coloco el tornillo y empiezo a apretar hasta que quede absolutamente firme en la madera para poderlo colgar. Música 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 Bueno y como última parte de nuestro diseño tenemos que aplicar una capa de protector para sellar nuestro proyecto. Esto puede ser barniz al agua brillante o mate o laca brillante o mate como ustedes lo prefieran. Yo prefiero el barniz porque no tiene olor y es mucho menos tóxico que la laca en spray. Es decir, que para mi es mejor, mucho mejor el barniz con base de agua. Dejamos secar entre capa y capa alrededor de 15 minutos y aplicamos como mínimo 3 capas para que nos quede bien brillante y bien prolijo el trabajo al finalizar. Música 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 ¿Gustó este video? Suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de primera mano cada viernes cuando estrené un video. Sígueme en mis redes sociales, dale like y te espero el próximo viernes. Música